La ciudad de San Juan de Pasto La ciudad de San Juan de Pasto Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos hablar? En este momento nos encontramos en el Parque de Santiago. Es el de Santiago, de San Pondo, la iglesia de Capuchinos. Por aquí estamos ya empezando las fiestas del carnaval. O sea, empezamos a decir que la fiesta es en enero. Pero ya en estos momentos estamos empezando como el preámbulo de los preparatorios. Mañana tenemos un encuentro de música del 60, 70, con grupos. Empecemos a colociar a esa época. Me acompaña a 25 de 30 años. Gracias a usted. Ah, música de frío, de cuerda. Sí, de cuerda. Bueno, pues, vamos a buscar acá los gritos, y al vaso de... El siguiente día, el 31, bueno, es en el primer año. Sí, claro. Con los monumentos gigantescos, y con los mensajes sarcasticos. Por ejemplo, el primero, bueno, es en ese guayave, en todos estos barques. Y el 2, empieza la fiesta de campesinos. La colonia de Campos, donde, por ejemplo, tiene la fiesta a las 7 de la mañana, la fiesta a las 3 de la mañana, la fiesta a las 3 de la mañana y la fiesta a las 3 de la mañana. Y durante el día, a la... Exponense, el segundo día, entonces, sin contar. Y durante el día, está la fiesta, ¿no? O, en la noche. Ah, no, hay una fiesta, 3 de la mañana, un encuentro de salseros. Pasada mañana, 30 de diciembre, encuentro de salseros. Sí. ¿Es de orquesta, salseros? Sí. ¿Pero de la niña o del país? De acá, y de pronto hay algún mercado. Empieza a las 11 de la mañana, por ejemplo, de Miloba. Ah, ok. Aquí hay una, el teatro Aire Libre, que se llama... Aire Libre. Aire Libre. Aire, la concha acústica. Agustina Guarón. ¿Sí? Ok. Agustina Bonomo era un personal guerrero, emblemático de campo, que peleó contra los ejércitos patriotas. Cayó dominado en algún momento y fue fusilado en Copayano. En el año más o menos, lo hizo en Copayano. En homenaje a él se construyó este teatro Aire Libre y allí viene el encuentro de 30. De orquesta de... De lómanos. De lómanos, coleccionistas. De coleccionistas. Sí. Ah, como en la feria de Cali. Así es, sí. Es todo el día y en la noche hay desfiles de grupos. Sí. De orquestas de salsa. De orquestas de salsa. Pasto es una ciudad muy salsera. En Nariño en general. Julián, ya que estamos hablando aquí, contémoslo a los amigos que nos ven, ¿de dónde proviene la influencia de la salsa aquí en Pasto? Bueno, es un poco... yo no sabría decir, es un poco relativo, porque también yo me hago la misma pregunta. Una raza tan, digamos, mestiza, ¿no? Sí, sí. Con una... bueno, ¿de dónde viene? Que cuando yo era chiquirín, yo recuerdo que escuchaba la sonora matancera, el programa de a una hora con la sonora, lo escuchaban acá, no escuchaban en todas las casas, que al mediodía tenían sintonizados los radios con la sonora matancera, estamos hablando de 60 y algo, 70 y algo, pero también muy pequeño, yo recuerdo que existían los grupos, estamos hablando en el 72, más o menos, 71, y existían grupos con guitarra eléctrica tocando salsa, así que no existían... Mencionemos un nodo de esa época, ¿no? La banda Beatles, que fue uno de los pioneros. ¿Beaters? Beatles. Pero eso era un combo, ¿no? Con guitarra. Sí, hermano. ¿No era el hermano? No, era el hermano. No, era el hermano. No, era el hermano. Sí, el hermano mayor tocaba la guitarra puntera, el otro tocaba el banco, el otro la conga, el otro el timbal. ¿Qué? Guarachas, música de cortijo y ¿cómo? Yo de Cuba. Ah, yo de Cuba. Sí, yo recuerdo, precisamente un día yo subía de mi casa por la avenida Los Estudiantes y en la esquina de la avenida Los Estudiantes, como la avenida como con 32, quedaba la emisora Galeras, creo, la voz de Galeras, y escucho, por ahí iba pasando el... Pam-pa-tiririm, pam 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 ¿Qué unidad? ¿Qué otro jugué? Ah, la Unidad 6 ¿Onda 6? Unidad 6 Unidad 6 También era un combo ¿No? Un pequeño Era un grupo pequeño Pero no te lo llaman todo No Este grupo Unidad 6, después de un tiempo vincularon un teclado un teclado pero que era una organeta y entonces haciendo el despliegue el ritmo unía 6 con su organista tiene bocas al órgano en fusión, conga y timbal si, timbal, conga no de albombón conga, timbal, guitarra, bajo cantante ya le vinculan el órgano ya después de un tiempo le vinculan el gol de un salto el primer grupo que aparece con de salsa, porque había otra una orquesta de personajes grandes mayores, se llamaba el alma nariñense alba nariñense era una orquesta que tocaba música luchón porro, pibia, tropical y apronda, julian apronda aparece luego ya los 70 estamos hablando, primero winter en la 6 había otro grupo que se llamaban los monjes, los grecos era un grupo de los new stars que es donde tocaba la guitarra de Nando Maya Nando Maya, el que murió hace poco que era bajista él era guitarrista en ese tiempo y era la guitarra puntera de los new stars Nando Maya, que falleció hace muy recientemente hermano de Eduardo Lalo Maya de los músicos que vivieron en Bogotá y en Arrupa grandes músicos entonces, podemos decir que la influencia de la música afro-latina aquí en Pasto se dio por donde por Dimanco digamos que el boom de la salsa en Colombia es importante mucha gente viene a Cali conoce la música aquí en Pasto viene a Cali como las novedades de las discotecas calinas por un lado pero, por otro lado la gente con el furor de conseguir música reír de su hambre de su hambre un hambre de su hambre como hace un corazo en Puerto que no tenía ni en el música de Puerto Rico de Cuba de Nueva York tiene los barros caras y bueno, esa también su compra no, pero no, no, no ha de esa entrada pero, por ejemplo, también los discotecas inundadas de San Macías de San Colon y de San Francisco de Consello Garbo 78 reuniones, de 78 y de 30 tradiciones que eran los Long Play, CLP y ahí las discotecas que se daban acá, eran todas discotecas terceras y yo en el cuarto no había una discoteca que era un poco fácil y aquí en Colombia se dice que los músicos mariñenses tienen fama de ser buenos músicos sensuales ¿a qué obedecen? ¿dónde viene esa cultura, esa tradición? Yo creo que es una discoteca, que no solamente los músicos marines son los que se dan en el parqueerito pero son muy consagrados, yo creo que el músico de acá no se acuesta a dormir ¿hasta que no hayan sacado una frase siguiente? ¿No? ¿La dedicación? , ¿el estudio? yo creo, yo creo, sí yo nunca me he preparado o haber terminado algo de la regla que estoy haciendo una consulta ¿será por ahí? ¿está por la cosa? sí, porque hay gente que se terminara pero también hay muchos talentos de todo el país Desde muchos años atrás, trompetas de todo el país, orquesta, músicos nariñenses, bueno, uno habla de pastuso porque siempre a los nariñenses le dicen pastuso, pero hay muchos músicos en Bogotá y en la costa, que de Nariño fueron grandes, trompetas, botemideros, bueno, tantos que podemos mencionar. Hay muchos músicos nariñenses y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué salen grandes músicos? ¿De dónde viene esto? ¿De qué obedecen? Lo que dice es la misocracia, la disciplina, así como viene el gran músico, había el gran músico. Y cuando se que Bolívar vino a decir respecto a que el país se quedó, pero si no estamos presos, pero no era el gran músico. Y la cosa fue que nos acuerda. ¿Por qué no hablamos brevemente de eso, del tema del bambuco, la guaniña, que tiene una historia larga, pero resumamos, ¿qué es eso de la guaniña? La guaniña es una mujer, una mujer que rea, la mujer que acompañaba al soldado en las batallas, así como las alivinas, las guaniñas en otro lugar, ¿no? Sí, era mujer que grababa, rachaba, cocinaba, agarraba el cusil, bailaba, de todo. ¿Cómo fue la historia que pasó en ese bambuco? ¿Qué dices? Ah, bueno, es que sí, guay que no, la guaniña me engañó, me engañó. Pero es que también la guaniña ha borrado compras sueltas, compras del pueblo, también, ¿no? Él en una concurso, una compra, él la soltó a la guaniña. Estamos hablando de un bambuco de 1800, de la época de la independencia, algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene mucha, mucha... No estoy haciendo, sí, y hay el... Yo no recuerdo, hay el... Este apellido Benavides, hay un concepto que le puso letra. Pero, digamos que han apuntado, digamos, el canto del pueblo. No, en fin, yo, hay verdad, porque no tengo los nombres exactos de los personajes. Pero la guaniña es esto, no, una forma de bambuco. Sí, que nosotros decimos son sureño. Ah, son sureño. Son sureño. Y que es nuestra música. Ah, bien, ahí ya quería llegar. ¿Cuál es la música representativa de Nariño y demás? ¿Son sureño? El son sureño. El son sureño. Que en el fondo es una forma de bambuco. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que tiene varias, varias, digamos, golpes dentro del bambuco. ¿Por qué? Nosotros hacemos un impacto, haciendo un canario. Y llamamos los componentes, como... Pum, 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 pum. Que son sureños. Que son sureños. Tiene cosas del albazo. ¿En qué? Albazo. ¿Qué es eso? ¿Albazo? Albazo. ¿Qué es eso? Por ejemplo, dolencias. 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 Tiene cosas de eso. Tiene cosas del... del capisco. Tiene cosas del capisco. Tiene cositas del capisco. Tiene cositas del capisco. Y por eso es por ejemplo el bajo. Se saldrá como el bajo. Se saldrá como el bajo. Sí. Esa es la música típica acá. ¿Pero si hay una influencia de la cultura inca? De toda esta cultura hay una opción en el sur? Sí. Que los incas intentaron pescar acá. Y los quiyasingas y los pastos no lo dejaron. No lo dejaron. No lo dejaron. Los que se acostaron por allá. El white man. El white man. Están subiendo para allá. Los que vieron a la piedra. No lo dejaron. No lo dejaron. Sin embargo. Los chaskins. Eran los mensajeros. Están corriendo por todos lados. Entonces el chaski tiene el Ecuador. Se van metiendo por acá. Y fueron llegando hasta acá. Ya está. la historia larga de la música en Nariño estamos en diciembre pero ya la próxima semana comienzan los carnavales blancos y negros ¿qué consiste eso? ¿esa viento de dónde viene? ¿y cómo se resumen que es eso? eso viene de la colombia empieza por la familia castañeda que es la familia de migrantes que venían de el piso que era el norte que venían de migrantes que venían de migrantes que venían de migrantes que venían de migrantes el día 4 de enero señaló que venían de migrantes ¿no? antes era 4 de la familia 5 días de negros que es lo que le daban los los patrónes le daban su vida de fiesta a los negros y el día siguiente se les daban los negros festejando a los barcos los barcos ese es un problema ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿cuántos días? a partir de 2 en 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 15 15 15 16 16 15